Bueno, primero, muchas gracias a ustedes, los medios de comunicación y al personal también del Tribunal Supremo Electoral, señores magistrados, señor secretario y a todo el equipo técnico que nos ha acompañado. Bueno, nosotros consideramos que hay más de 700 horas de trabajo en la propuesta que hoy se ha depurado y me gustaría que primero nosotros pudiéramos ver un poquito la presentación para que ustedes conocieran cómo van las propuestas y luego nosotros con mucho gusto podemos irles ahí explicando. Ligia, si ustedes nos hacen el favor de darse la vuelta para empezar la presentación. Ligia, por favor. Bueno, vamos a ir viendo que nosotros hemos tenido como país seis reformas electorales a partir del decreto de 1985. Continuemos, por favor. Ligia, 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 por favor. Por favor. Ligia, 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 por favor. A veces para algunos, pero muy satisfactorio para otras personas y muy satisfactorio para el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros mantenemos y sostenemos que en una democracia tienen que estar incluidas las mujeres, tienen que estar incluidos los pueblos indígenas, porque la democracia se sustenta en la participación activa y la participación pasiva de un país, tanto el sufragio activo como el sufragio pasivo. Y si queremos nosotros hablar de la democracia participativa, tenemos que hablar de que todos los ciudadanos y las ciudadanas tenemos un papel protagónico que jugar en este país, tenemos mucho que aportar. Así que es el momento que nosotros también lo hemos incluido y que deviene también de los diferentes diálogos que a través de sociedad civil hoy trasladamos también al Congreso de la República. Hemos también hecho la diferencia entre campaña anticipada y lo que es proselitismo. ¿Por qué? Ahora no estaba claro que proselitismo pues es los 365 días del año. Durante no exista ese llamado precisamente cuando el Tribunal inicia las etapas, precisamente la convocatoria a elecciones que ustedes la vieron en el mes de enero en el año 2023. Y cuando las personas ya tienen un carnet y han pasado por esa inscripción. Entonces, lo único que estamos clarificando que esa campaña anticipada es pedir el voto. Lo demás, los partidos tienen total libertad para el fortalecimiento institucional de poder ellos hacer su trabajo a lo interno y a lo externo de sus organizaciones políticas para poder ganar los afiliados, para poder consolidarse como organización política. El tema de paridad e inclusión que ustedes ya lo miraban, que también aparece dentro de el financiamiento, pues los partidos políticos ahora, ustedes saben, tienen los informes correspondientes, ha quedado de la misma manera, solamente hemos pedido que pueda haber una reforma en el tema de la persona que es el financista. Que al financista únicamente se le requiera su recibo contable y que, porque ahora actualmente el tribunal todavía podía fiscalizar al financista. Entonces, hemos dicho que lo correcto es fiscalizar a la organización política. Tal vez si me pudiera, lo pudiera subir un poquito porque no puedo ver aquí por el tema de la cámara. Es que no, la, ah bueno. Entonces, vamos a ir viendo nosotros que la fiscalización de las organizaciones políticas que damos de la misma manera, tienen que rendir los informes correspondientes y tienen que, pues dentro del tiempo que estipula la norma, dar sus informes. Lo que cambia en la función de la unidad de fiscalización y control es efectivamente ese enlace que los recursos del financiamiento público, la Contraloría de Cuentas efectivamente, pues está sujeta a ese resguardo de los fondos del erario nacional. En los demás casos, si es financiamiento que proviene de financiistas privados, pues será el Tribunal Supremo Electoral quien se haga cargo de los mismos. En cuanto al pago de la deuda política, ustedes conocen varios casos de organizaciones políticas que tienen algún problema y no podrían presentar sus informes ahorita en junio. Y la ley da plazos para que se les tiene que pagar en las cuotas correspondientes, en los meses correspondientes. Eso dejaría fuera ese pago de la deuda política, que es un derecho ganado a través del voto ciudadano. No sube, queda de la misma manera el planteamiento, simplemente que no se le ponga el plazo, que desaparezca el plazo correspondiente. La regulación sobre financiamiento sigue siguiendo, sigue estando, simplemente pedimos nosotros pues que ahora también sean responsables las personas individuales, que no existía y también cualquier secretario municipal o departamental, porque actualmente solo el secretario general. Entonces, como es un tema que también a veces la ley manda algunos planteamientos que deben de darse financiamiento desde los municipios, que las personas que reciban ese financiamiento también tienen la obligación del rendimiento de cuentas, igual que el auditor de la organización política, igual que el contador. En cuanto a la aclaración de la definición de personas vinculadas, solo se clarificó el concepto que ya la norma lo traía y queda exactamente de la misma manera. A las organizaciones políticas a realizar la propaganda, aquí hay un tema especial porque de alguna manera nosotros hemos visto y aquí es donde se hace un llamado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos disfrazar la noticia, se está quitando la penalización para las personas o medios de comunicación cuando ellos puedan entrevistar a algún candidato o alguna persona que quiera ser candidato o también que sea funcionario público. Aquí hemos platicado ahora y lo hemos discutido también al interno del Tribunal Supremo Electoral que puede plantearse un problema. Algunos medios de comunicación pueden disfrazar esa noticia y pueden de alguna manera tener preferencia con alguna candidata o con algún candidato y empezarlo a posesionar para algún puesto o cargo de elección popular. Que si el Congreso pudiera tener dentro de la normativa una llamada de atención y que sí se les ponga una cuota a esas notas de prensa escrita o de prensa televisiva o también de algunos medios alternativos de comunicación, porque podría darse en algún caso que podamos tener un candidato más empoderado con medios de comunicación a través de una noticia disfrazada. Y eso pues lastimaría esa ponderación de igualdad que deben de tener todos los guatemaltecos y las guatemaltecas a la hora de postularse para un cargo público en ese principio soberano de la igualdad. ¿Por qué planteamos que si el aumento sea del 100% para la tarifa electoral? Porque consideramos que sí el 20% lastima principalmente a todas las personas que manejan medios de comunicación por los pagos y los compromisos que tienen ellos también que erogar. La prohibición del uso de herramientas de programas que sustituyen, aquí vamos a los bots, aquí vamos también a ese montón de net center que también descalifican a las personas. Y principalmente hoy nosotros tuvimos un cuestionamiento que se dice que de alguna manera pudo haber habido alguna incidencia en alguno de los candidatos con estos bots que logró posesionarse en menos de un mes. Y esto también vulnera el principio de igualdad con aquellas personas que han trabajado toda una vida para hacer un posesionamiento político electoral. Y entonces estamos pidiendo que el Congreso también ahora también lo regule, que no se valen esos mensajes de odio, esos mensajes que automáticamente descalifican a los guatemaltecos y a las guatemaltecas. Y eso también lastima esas postulaciones. Vamos a ver nosotros que precisamente hoy ha cambiado el tema de, estamos proponiendo que sean graduales de 200, perdón, dos salarios mínimos a 200 salarios mínimos. Entonces iría más o menos de 7 mil quetzales a 700 mil quetzales. El tema de las sanciones que puedan imponerse a las organizaciones políticas, a las personas individuales o también jurídicas que puedan ser de alguna manera las que van a ocasionar algún daño en el tema de precisamente electoral, pero desde el punto de vista administrativo. Que las multas sean graduales, que sí haya una prelación en el orden de la imposición. Y para fomentar la permanencia de los partidos políticos, aquí lo que el tribunal está proponiendo precisamente, que los partidos políticos, pues de alguna manera aquí se planteaba que los comités cívicos fueran o pudieran proponer candidatos a diputados o a diputadas. Consideramos nosotros que en estos momentos eso no fortalecería la institucionalidad de los partidos políticos. Y también nosotros dentro de, y lo vamos a ver más adelante, por qué nosotros consideramos que no está en un cambio de un sistema democrático fuera de la discusión el tema del Distrito 24, las circunscripciones electorales, para acercarnos más al electorado y que podamos tener más pertinencia cultural y también más inclusión. Pero vamos a explicarlo más adelante. ¿Por qué estamos planteando que el presupuesto de asignación del Tribunal Supremo Electoral sea del 2%? Porque en estos momentos, ustedes saben, pues el tribunal fue duramente castigado desde el punto de vista económico. Esperamos nosotros que se le regrese su autonomía. Y aquí es importante, en el artículo 121 sí estamos nosotros diciendo, porque hoy lo que dice el artículo es que nosotros somos un ente, pues que tenemos una supremacía y que no estamos supeditados a ningún organismo u órgano de Estado. Ahora nosotros estamos cambiándole la palabra precisamente que diga autonomía del Tribunal Supremo Electoral, que somos una institución autónoma. También nosotros estamos proponiendo por qué las atribuciones administrativas de la presidencia. No estamos pidiendo que la presidencia pueda nombrar los cargos que por ley pertenecen el señor registrador de ciudadanos, el señor inspector, el señor secretario, todas las diferentes direcciones que son especializadas. Cuando ustedes ven la problemática que se dio cuando mis compañeros pasaron esa difícil situación, habían personas que querían renunciar, pero no podían renunciar porque tenían que ser conocidas por el Pleno. Bueno, esto lastima la institucionalidad. Nosotros, yo lo digo por mi persona, me voy en un año seis meses, más o menos. Pero las personas que vengan van a encontrar este problema y para institucionalizar, la persona que tenga el cargo administrativo también tiene que tener un fortalecimiento para poder también trabajar y de alguna manera fortalecer la institucionalidad. El fortalecimiento al registro de ciudadanos también de la misma manera, ¿verdad? Nosotros planteamos que desde el punto de vista, cuando se vaya a hacer lo que nosotros consideramos una automatización del empadronamiento, desaparecen las denuncias precisamente por las personas fallecidas. Actualizamos inmediatamente y fortalecemos el empadronamiento. Dejamos de gastar como Estado alrededor de 80 millones de quetzales en las fases finales de empadronamiento en todo el país. Cuando nace en el 2005 el Registro Nacional de las Personas, precisamente lo que buscaba era terminar con la cédula de vecindad que se consideraba que era un documento que podía no ser con un sustento de transparencia y que podía ser copiado fácilmente o alterado, y eso vulneraría la transparencia y la legitimación del voto ciudadano. Por ejemplo, en Escuintla habemos 14 municipios, yo soy E-5-32-845, todos los demás municipios tienen el mismo número. Lo único que podría cambiar es la fotografía y en algún momento me daba a mí la opción de poder votar en todos los municipios. Para terminar con eso, el preámbulo primero de la ley del Registro Nacional de las Personas precisamente dice que es para fortalecer al Registro de Ciudadanos y que nace precisamente de los acuerdos de paz, en ese fortalecimiento, para que se hiciera más robusto el documento para poder votar. Es ahí donde estamos pidiendo que haya ese equiparamiento y con eso hay un fortalecimiento al registro, el empadronamiento y también terminamos con el tema de los fallecidos. Fortalecemos a los ciudadanos porque efectivamente hay una ley que nos dice a nosotros que debemos nosotros de ser lo menos, de alguna manera, más rápido los trámites, que los trámites sean más fáciles para los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, nosotros en estos momentos, si alguien saca su DPI, tiene que o hacerlo y decir que se quiere empadronar o actualizar en el RENAP, pero todavía pasamos por una serie de pasos y eso retrasa. Pero si lo tenemos en línea con el tema de la sistematización del RENAP automática, ellos el mismo día que se les da su DPI pasan a ser ciudadanos, ya no tienen que venir a ninguna de las sedes del Tribunal Supremo Electoral, simplificamos los trámites. También nosotros podemos ver que desaparece la constancia de ciudadanía, porque basta, como es en México y en los países del mundo, con tener mi DPI, yo paso a ser ciudadano. ¿Dónde se va a dar esa voluntabilidad? Si quiero voto y si no quiero no voto, pero yo soy ciudadano. Un hermano que trabaja en alguno de los municipios del país no se pudo empadronar, pero tiene empatía por un candidato, puede votar porque automáticamente no tiene límites por las fechas de empadronamiento. Estamos pidiendo nosotros que también se clarifique que cualquier sistema que se use para transmisión preliminares, quede clarificado que solo son preliminares, que los resultados finales oficiales van a ser certificados a través de las juntas departamentales, luego de que pasen por todos los distintos procesos de revisión correspondientes con los fiscales de las organizaciones políticas. ¿Por qué nosotros decimos que es el momento en que efectivamente necesitamos esta separación de funciones, principalmente jurisdiccionales del Tribunal Supremo Electoral? Y estamos planteando nosotros que se cree un consejo electoral que se encargaría de todos los temas administrativos correspondientes y un tribunal contencioso electoral que tendría que regular todo lo establecido con los diferentes problemas que traigan los ciudadanos o las organizaciones políticas o cualquier denuncia referente a cualquier incomodidad que tenga o que el tribunal pueda plantear de alguna manera. Hay una separación. Pero para esto nosotros necesitamos ir a una reforma constitucional de conformidad porque se formaría el sector justicia en el artículo 203, también por la justicia especializada que tiene que haber, porque automáticamente nosotros haríamos una segregación de funciones de la Corte Suprema de Justicia actualmente. Es importante en todos los países del mundo las fuerzas de seguridad votan, pero también existe una prohibición taxativa en la Constitución Política de la República donde se dice que principalmente los militares tienen una prohibición expresa de votar, pero si estamos hablando de una igualdad y de una inclusión, tenemos que votar las mujeres, tenemos que pedir ahora una paridad en el tema del voto de nuestras hermanas mujeres, tienen que votar y tienen que tener también este Distrito 24 nuestros hermanos migrantes y tenemos que fortalecer también a las fuerzas de seguridad. Hoy nosotros tenemos un abstencionismo bastante marcado en el tema de los votos y con esto nosotros consideramos que podríamos subir ese tema de abstencionismo. La gran crítica sería, bueno, ¿y cómo hacemos si ese día las fuerzas de seguridad, Policía Nacional Civil, el Ejército están de alguna manera dispersos en todo el país? Es sencillo. Proponemos que de hacerse la reforma constitucional, porque en este momento no se podría. 90 días antes de cerrar el padrón pudiesen los señores ministros correspondientes enviarnos los listados de dónde van a estar ubicados y nosotros tendríamos la responsabilidad de incluirlos dentro de los padrones correspondientes en los municipios que pertenezcan. Siempre seguiría existiendo la voluntabilidad de si quieren votar o no quieren votar. ¿Por qué nosotros también aquí consideramos que deben de ampliarse el tema del voto? El voto preferente, el voto en las cárceles, aquellos ciudadanos que no han perdido su legítimo derecho de elegir y ser electos porque no tienen una sentencia ejecutoriada. Y el voto asistido en aquel tema de nuestros ancianos o de enfermos que estén pasando y que estén en cama, que también el Estado pueda garantizarles su legítimo ejercicio de un derecho. El amparo en única instancia lo que estamos proponiendo es que pueda ser cuando deformarse un órgano que se considere tribunal contencioso electoral, puede existir una apelación que sería la que sustituiría el amparo en única instancia y que la conociera la Corte de Constitucionalidad. La reelección no consecutiva de alcaldes y de los congresistas también fue muy discutida, pero también para nosotros necesita, de conformidad con el artículo 187 de la Constitución Política de la República, una reforma constitucional. El tema de los distritos, el tamaño del Congreso, las circunscripciones electorales, de conformidad con el 157 de la Constitución Política de la República, de la misma manera. También se pide que se eliminen los listados, la lista nacional, de la misma manera. Que haya una creación del Distrito 24, también necesitamos una reforma constitucional. Los planteamientos que podemos, nosotros consideramos que ya lo hemos hecho, pero podemos mejorar y será un planteamiento que quedará en análisis a partir de estos meses, a través de los técnicos de las unidades correspondientes. El voto electrónico que ya se puede plantear, porque existe el argumento dentro de la norma de la ley electoral de la unidad especializada, solamente tendríamos que clarificarlo a través de un reglamento. El tema de elecciones primarias internas es un tema que también puede ir dentro de un reglamento a la hora de calificar una asamblea, que también se les exija como un requisito que tienen que tener esas elecciones primarias. Sí, perdón. El magistrado Maco tiene toda la razón. Dice que no clarifiqué que el voto electrónico únicamente es para el extranjero. Perdón. Y gracias por el apoyo. Entonces, el diseño e implementación del proceso y formación de capacitación, porque están pidiendo que haya más tiempo para capacitarlas, que las juntas puedan formarse mucho antes, solamente este tema si queremos dejarlo de manifiesto, que también depende del tema presupuestario, porque tienen que alquilar casas y también de alguna manera tienen un estupendio para ver el tema de gastos de representación. El papel del fiscal informático ya funcionó en esta elección 2023 y consideramos que de la misma manera está reglamentado ya el tema y los partidos políticos que así lo deseen, que son los garantes de la legitimación de una elección y del voto ciudadano y la garantía de la transparencia, ellos puedan hacerlo a través de su fiscal informático cuando ellos así lo quieran. El tema de la seguridad en las actas de escrutinio, nosotros tenemos uno de los sistemas más hermosos electorales que es de papel y las boletas ahí están y consideramos que los partidos políticos son a través de sus fiscales los garantes del tema. Ahí terminamos. Falta una. En cuanto a la casilla del voto nulo, pues ya hacíamos referencia nosotros, el por qué no, la franca electoral. Aquí hay un tema importante, porque algunas de las tantas propuestas dicen que exista una hora específica para pasar esa franja electoral, pero los partidos políticos con justo derecho también hacen la siguiente manifestación. A mí no me gusta nada con la política, entonces yo a esa hora apago el televisor, apago la radio y espero que pase la franja electoral. Entonces, consideramos que sí no fortalecería la institucionalidad de las organizaciones políticas. La contratación directa de las organizaciones políticas a medios de comunicación lo están planteando desde el punto de vista precisamente de las radios en el tema. Están de acuerdo con el tema precisamente televisado, pero que por las radios a veces comunitarias, que son las más cercas que tienen, que también se les pueda dar alguna regulación. Pero consideramos que en estos momentos debe de persistir, como lo tenemos regulado actualmente. Lo de las redes sociales, pues ya vieron ustedes que en parte ya va una propuesta para el Congreso de la República, para lo que los señores diputados y diputadas puedan considerar lo pertinente. Es el tema de postular a través de comités cívicos a los diputados distritales. Nosotros también ya hicimos alguna manifestación al respecto. Consideramos que son órganos que no tienen en estos momentos esa temporalidad necesaria, de carácter permanente, como las organizaciones políticas, y que esto también vendría a debilitar a las organizaciones políticas. Una organización política que es de carácter permanente, que es de protección del Estado, porque es de bien común, necesitamos fortalecerlas y consideramos que entonces ya no existirían y podrían pretender que desaparezcan también las organizaciones políticas a las que por mandato legal el Tribunal Supremo Electoral tiene que cuidar y proteger. Porque sin organizaciones políticas no tenemos democracia. Y en cuanto al delito de violencia política contra la mujer, consideramos que esa es una reforma a la ley electoral y de conformidad. No debe de estar en la ley electoral y de partidos políticos, sino ya es una manifestación desde el punto de vista criminal y tiene que pasar a esos tipos penales que están premiados en el Código Penal. Muchas gracias. Y por favor, pueden ustedes hacer las consideraciones que estimen pertinentes con alguna pregunta. Gracias. Iniciamos con la conferencia de prensa. Dos preguntas por medios de comunicación. El primero de ellos, Douglas Cuevas, de Prensa Libre. Muy buenos días. Ya ustedes explicaban cuáles son los puntos principales de esta propuesta de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, me gustaría profundizar en algunos de los artículos que están proponiendo modificar. Por ejemplo, el artículo 15 del documento, donde habla de la reducción de las sanciones a los partidos políticos. En las distintas mesas de diálogo, las organizaciones sociales explicaban que era prudente que este tema no se tocara debido a que si con sanciones elevadas los partidos políticos incumplían la ley, al reducirlo, pues las infracciones iban a ser todavía mayor. ¿Cuáles son esos argumentos o esos motivos por los cuales se propone reducir las sanciones económicas a los partidos políticos? Por ejemplo, que es el artículo 15 del documento presentado al Congreso de la República. También me gustaría conocer un poco con relación a la autonomía del TC en el artículo 17 del documento. Se habla de que el TC es la autoridad máxima en materia electoral. Me gustaría saber si esta propuesta o este artículo en particular está redactado por los antecedentes que vimos del juzgado séptimo en las elecciones del 2023. Y también conocer un poco, por ejemplo, con los temas que se pueden modificar mediante reglamentos. Vemos que uno de los temas que no se pudo incluir es el tema de mejorar la seguridad de las actas, por ejemplo, que es algo que se hace mediante reglamento. Tomando en cuenta los antecedentes penales que dejó el proceso de 2023, ¿en cuánto tiempo se podría tener ya una decisión sobre este tema, ya que no es algo que va a depender del Congreso, sino que obviamente del Tribunal Supremo Electoral? Muchas gracias. Bueno, el primer planteamiento era el tema de las multas. Bueno, les voy a clarificar uno de los tantos casos que tenemos en el Tribunal Supremo Electoral. Hay un candidato alcalde en uno de los municipios de Chiquimula. No es en esta elección, es en el 2015, es un caso real. El señor viene un amigo de Estados Unidos y le dice, graba un video y graba un video y manda un mensaje que yo te lo voy a pagar. Él cuenta que cuando pidió cuánto pagó la persona, la persona pagó alrededor de 100 quetzales con su tarjeta de crédito para mandar el saludo. Pero el señor ya no pudo volver a participar porque tiene 50 mil un dólar. El señor es un campesino que quería ser alcalde. Esos son los casos que tampoco debemos de dejar de ver desde el punto de vista de un principio sagrado, que es la proporcionalidad. No es lo mismo una persona que quiera ser candidato, que tenga 20 empresas, que un campesino que tiene todo el derecho a que la ley lo proteja, pero que hoy por esa multa de 50 mil un dólar que está firma, que no puede pagar. Por un amigo que le hizo un anuncio. Entonces, ¿cómo evitar que esto sea algo más recurrente, por ejemplo? Usted tiene toda la razón, pero plantéeme los casos concretos y ahí está la proporcionalidad. Llega hasta 700 mil quetzales. Por eso dice proporcional. El Tribunal Supremo Electoral, ¿esto fue específicamente por los antecedentes que vimos del juzgado séptimo o a qué se debe esa propuesta de reforma a la ley electoral? Mire, en estos momentos ustedes son nuestros mejores testigos y la ciudadanía de todo lo que ha pasado con el Tribunal Supremo Electoral, pero no podemos nosotros mantenernos en el pasado porque, como dice un hermoso poema, esto también pasará. Tenemos que ver qué viene para el tribunal adelante. Y lo que viene es ese justo reclamo de que se le respete su autonomía, que se le fortalezca como institución y que precisamente si el órgano electoral no es robusto, los partidos políticos no son robustos, la ciudadanía no es robusta, porque no hay un respeto a la institución. Y si no somos autónomos, ¿cómo podemos proteger a otros? Se lo voy a pedir al magistrado aquí que me ayude a ampliar un poquito. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Sí tiene relación precisamente con el tema, obviamente las propuestas surgen derivado de la actividad de la CAME. Esta comisión, lo primero que tuvo que hacer y fue lo que efectivamente ustedes vieron que se hizo, fue analizar el proceso electoral recién terminado y a partir de ahí identificar necesidades de mejora que efectivamente se traducen en propuestas de reformas que son las que se han planteado el día de hoy. De manera que eso puede ser una arista que justifica haber hecho el análisis, pero también tiene relación con el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad tanto a nivel administrativo como jurisdiccional, está sujeto a que sus decisiones sean evaluadas también por autoridades de rango constitucional. Entonces el planteamiento de la reforma se encamina también a analizar y verificar que el tribunal no está expuesto en todo momento y en toda clase de decisiones a que sean cuestionadas sus decisiones a nivel jurisdiccional en el ámbito constitucional. De hecho, una de las propuestas fue que también el Tribunal Supremo Electoral pudiese llegar a ser evaluado solamente en única instancia en materia constitucional, pero como ello requeriría reforma constitucional, pues no es un planteamiento que se haya formulado. Sin embargo, esto último fue lo que dio pie inicialmente a hacer el análisis de fortalecer auténticamente al tribunal como la máxima autoridad en esta materia. Mira, aquí nos acompaña una persona maravillosa juntamente con otros hombres y mujeres que son institucionales. Cartografía electoral pasa en elecciones los 365 días del año de los cuatro años. Ahorita tienen que hacer la depuración nuevamente de todo el vaciado de las cajas y empezar a ver cómo pueden ellos o qué fue lo que encontraron errores para dejarlo luego en los reglamentos o manuales. Y son ellos quienes hacen toda la logística de la elección hasta el calendario electoral. Nosotros en estos momentos, imagínense, tuvimos conflicto con un voto de papel que está precisamente, no hay cómo alterar su boleta porque es usted como ciudadano el que la ya se cuenta cuántas ingresaron, cuántos votaron y proponer cualquier cambio en cuanto a la boleta. En estos momentos consideramos que la elección 2027, que prácticamente en un año empieza la preparación de las asambleas para la postulación de candidatos, porque aquí las elecciones son muy rápidas, el Estado debiera de precisar, si no es conveniente volverlo como estaba en las constituciones antes de 1942, seis años, porque nosotros como Estado gastamos mil millones de quetzales en cada elección y al terminar los dos años de gobierno ya empiezan las elecciones. Eso desgasta la gobernanza y de alguna manera todos estamos pensando en la nueva postulación. Tendríamos que pensar también en las elecciones a medio periodo de síndicos y concejales para evitar la conflictividad, pero consideramos que la ley electoral y de partidos políticos tendría que tener una reforma desde el primer artículo hasta el segundo y si no considerar que vaya otra, pero en estos momentos, y hay que ser realistas, mi querido Douglas, tenemos un Congreso confrontado, tenemos una sociedad civil confrontada de alguna manera y también los guatemaltecos tenemos que buscar esa paz social tan anhelada que fortalece la democracia, entonces tenemos que ir un paso a la vez. Pero estoy consciente de lo que usted dice, que tienen que hacer análisis radicales de una transformación de un sistema electoral maduro con una clase política también que demuestra de esa madurez y de esa alternanza y de ese respeto a la ciudadanía. Continuamos ahora con Heidi Pineda, de Liberal GT. Gracias. Buenos días. Magistrada, si pudieran darnos un breve resumen de cuáles son las reformas constitucionales que esta propuesta de ley está presentando ante el Congreso de la República. Eso por un lado. Por el otro lado, vi que no hablaron o no presentaron en este momento nada con relación a los medios digitales y hablan de redes sociales. Si nos pueden también indicar cuál es la propuesta con relación a los medios digitales que han presentado y si se incluye dentro de los rubros ya establecidos. Y la tercera propuesta o la tercera pregunta es con relación a cuáles podrían ser los criterios que tomaría el TSEO o los que están proponiendo con relación a las notas que hicieron mención a las notas periodísticas y la cobertura de algunos perfiles de candidatos. Gracias. Mire, precisamente también lo miramos que eso es fortalecimiento a lo interno de las organizaciones políticas. La última porque también igual que este joven Douglas, usted como es periodista, lo hace así muy rápido y me hace un montón de preguntas. La primera, pues hoy a ustedes les van a entregar también un CD donde va a estar la propuesta completa y van a estar también, de alguna manera, las explicaciones que ustedes han visto aquí con una presentación bastante breve, pero ustedes la van a llevar desplegada el día de hoy. Y usted ahí tiene la separación de las funciones del tribunal y también algunos votos que debería incluirse también el Distrito 24. Luego su segunda pregunta, porque sí me recuerdo de la tercera, de los candidatos, y precisamente ese tema de legitimarlos a la ciudadanía, porque aquí los que eligen a los postulados, hombres y mujeres, que van a ir a los cargos de nominación en ese voto ciudadano, son los partidos políticos a través de las asambleas de nominación. Y yo también recuerdo que lo analizamos, pero consideramos que eso debe ser un tema reglamentario donde debe pedírsele a la organización un llamado para que fortalezca con sus mejores cuadros. Pero en un país donde el participar en política se ha satanizado y donde uno le pregunta a sus estudiantes, ¿quieres ser político? Me dicen, no me diga no sé qué. Entonces también hay que ir a una educación cívica, porque en estos momentos posiblemente los ciudadanos académicos que están preparados no quieren participar en política. Y a las organizaciones políticas postular 3.000 personas, hombres o mujeres, para cargos públicos, también es algo bastante difícil de llevar las asambleas dentro del tiempo pertinente. Entonces no queremos sino fortalecerles, pero también irles llamando a ese compromiso de que sus cuadros deben de tener los mejores hombres y las mejores mujeres. El tema de los medios digitales. Los medios digitales aparecen precisamente porque recuerda que les estoy planteando un resumen. Van dentro de, y también no se modificó el papel de los medios alternativos tampoco. Lo que estamos pidiendo es ese respeto a esas granjas de votos, a esos bots y también a esos faceless, que haya un respeto. ¿Por qué? Porque se dice de usted cuando es candidata cada cantidad de cosas de mentiras y se dice a favor de otro todo lo que se quiera para empoderarlo y eso tampoco es correcto. Lo tiene ahí dentro de, lo va a tener ahora en un CD. Continuamos ahora con Heidi Aquino de la Hora. ¿Qué tal? Buenos días, magistrada, magistrados. Mi pregunta va acerca también sobre la propuesta que regula los net centers. Sin embargo, me da la duda si en esta iniciativa contemplan, digamos, qué es un net center para poder evitar, digamos, que si hay algún ciudadano, pues, ciudadano común que quiera hacer una crítica de algún candidato, no se le pueda también tachar a esta persona como net center. ¿Cómo diferenciar, digamos, al net center de una persona, pues, un ciudadano? Bueno, lo analizamos y también analizamos cómo tiene las normas reglamentarias del INE en México. Precisamente, ellos plantean que ahora ya hay mecanismos para saber cuándo son bots que imitan precisamente todas las acciones humanas. Por ejemplo, en un banco, quienes nos contestan es un bots. En las tarjetas de crédito, quien nos contesta es un bots. Entonces, como están imitando, ahora ya hay manera, según lo reglamentado por el INE, que ya hay algunas aplicaciones informáticas que pueden detectar que esos mensajes de odio vienen de un bots. Y entonces, seguramente será un reto para el Congreso, pues, poder hacer esas diferenciaciones o para los jueces en algún momento o para la justicia especializada del Tribunal Supremo Electoral diferenciarlos, porque esto sí hemos visto cómo ha lastimado las campañas políticas y cómo también ha deslegitimado y también, de alguna manera, nosotros vemos daña la integridad de las personas que quieren ser candidatos o candidatas. Pregunta respecto a las notas de prensa que también se incluyen en esta iniciativa. Digamos, cómo diferenciar también que sea una nota, digamos, pagada por un político a una nota, pues, periodística y no se le tache como esto. Usted tiene toda la razón, pero también lo vimos en México. Por ejemplo, usted es de La Hora. La Hora tiene derecho a hacer 50 notas en un mes por persona, pero si usted hace 100 notas solo de este joven y descalifica al otro candidato, que es el que tiene el ponderado calificado más alto de la ciudadanía, le tienen que llamar la atención inmediatamente porque no tiene sentido que usted entreviste solo a un candidato. Entonces, también nosotros vamos a ir determinando que ahí hay una inclinación por parte de algún medio de comunicación. Entonces, lo que tratamos es en ese derecho de igualdad ir en condiciones iguales. No estamos pidiendo sanciones económicas para los medios de comunicación, una sanción verbal, una llamada de atención, pero que sí se estipule cuánta noticia pueden regular por mes. Por ejemplo, el señor presidente del Congreso es una persona que es expuesta políticamente porque seguramente va a ir a una reelección o va a tener algunas otras ambiciones políticas. Entonces, que la noticia no vaya solo con él y no haya ninguna noticia de algún otro diputado o diputada, porque eso descalifica su posición ante la ciudadanía. El planteamiento que hacen sobre fiscalizar a los partidos más no a los financiistas, digamos, ¿cómo podrían evitar que ingrese, como digamos, el crimen organizado financiar a un partido al no fiscalizar a los financiistas? Usted tocó un tema bastante importante, pero el problema es que el Tribunal Supremo Electoral no tiene esa capacidad penal y nosotros únicamente, quien nos debe de decir el recibo contable de dónde viene el dinero y estamos pidiendo dentro de que sea con esas legitimaciones que da la ley de bancos, o sea, solo puede ser por cheque. No podemos recibir, y ahí está Dianita, ningún ingreso si no es por un cheque y con un recibo contable a través de la SAT. Continuamos ahora con Ferdi Montepeque de Plaza Pública. Buenos días, Presidenta. Tengo una pregunta para usted. Usted hace el primer día de las reuniones de la CAME y también lo dijo a finales del año pasado, que las reformas de 2016 habían derivado en el caso de varios empresarios que financiaron, según el Ministerio Público y la CICIG, de manera ilícita a partidos políticos. Sin embargo, los hechos por los que acusaron mucho a los empresarios ocurrieron en 2015, no cuando se había aprobado la reforma a la ley electoral. ¿Usted sigue sosteniendo que esas reformas a la ley electoral provocaron la persecución penal contra los empresarios? Lo que dije, dicho está. ¿No es engañoso decir que fueron las reformas cuando los hechos ocurrieron en 2015? ¿Usted tiene derecho a pensar como quiera? ¿Usted tiene mis notas? No, son hechos, Presidenta. Usted dice que fueron las reformas de 2016, pero son hechos de 2015. Cuando algo ha quedado escrito y ha quedado a través de un medio de comunicación, en estos momentos yo les suplico a ustedes con la seriedad periodística y con ese amor al país que nos centremos en lo que viene mañana. El pasado para mí está enterrado y hoy debemos de buscar un país donde todos coincidamos, no donde vayamos a disentir. Así que vayamos para adelante, mi querido Ferdi. Continuamos ahora con Lourdes de TN23, por favor. Bueno, continuamos. Ya finalizaron sus preguntas, Ferdi. Continuamos con Lourdes de TN23. Gracias. La realidad es que en este caso no estamos de ninguna manera tratando de ocultar lo que usted está indicando. Lo que sucede es la experiencia. O sea, por ejemplo, no estamos nosotros diciendo que se va a ocultar, digamos, la forma de control de un financiista para un partido político. Lo que sucede es que el Tribunal Supremo Electoral, su función principal es fiscalizar a los partidos políticos, no fiscalizar a los particulares. Lo que nosotros tenemos que hacer es que un empresario, por ejemplo, que otorga financiamiento a un partido político, dentro de su contabilidad interna, debe tener el descargo de dinero que le otorga al partido político. Y el Tribunal Supremo Electoral lo que tiene que hacer es determinar de quién recibió ese financiamiento. Porque si no, el problema es que tenemos un doble control que no tiene sentido. Porque, por ejemplo, cuando usted le exige, digamos, que un financista lleve un libro especial del dinero que otorga a los partidos políticos, cuando que eso se puede hacer a través de su contabilidad interna y el Tribunal Supremo Electoral fiscalizar al partido político. De manera que su pregunta en cuanto a lo que la presidenta dijo o no dijo, porque no está ni diciendo en qué fechas y cuándo lo dijo, lo que estamos aquí regulando es los antecedentes de las elecciones 2023 y 2016, que ahí es donde proviene la CAME y de dónde le da la facultad al Tribunal Supremo Electoral hacer una propuesta al Congreso de la República. De manera que hay que tomarlo como una cuestión positiva en el sentido que el tribunal lo que está haciendo es fortaleciendo su función en cuanto a fiscalizar al partido político y no a los particulares, porque como bien lo dijo la presidenta, no tenemos competencia para determinar un tipo de dónde viene o no la fuente de financiamiento, pero que sí está regulada y la forma de llegar a la forma de hacerlo. Entonces, lo que se ha eliminado es el libro donde se apunta en las empresas los donativos a los partidos políticos porque provienen de su propia contabilidad y como usted sabe también, la superintendencia de bancos tiene también el control de todos aquellos desembolsos que hacen empresas o particulares para determinada organización o aunque no sea a una organización de una investigación de la propia IBE. Así que esa es la situación. Gracias. Continuamos con Lourdes de TN23. Magistrados, magistrada, buenos días. Mi pregunta no es respecto al... Buenos días a los medios de comunicación. Gracias que están acá. Lo único que como magistrado, digamos, en este proceso y recientemente que he integrado el pleno de magistrados, esta propuesta es muy novedosa. Incluye nuevas propuestas, ha sido revisada por horas, como lo dijo la magistrada, son horas de trabajo. Apenas tengo yo un mes y días y me incorporé y veo que digamos por la experiencia que yo tengo política y de incluir proyectos de ley, la propuesta está muy bien trabajada, los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral han incluido horas de esfuerzo, también la sociedad civil con las inclusiones y especialmente con la paridad que ustedes saben que yo vengo de administrar justicia de género, que se han incluido nuevas propuestas y como lo dijo la presidenta, debemos de marchar hacia adelante. Marchemos hacia el futuro a tener un tribunal bien fortalecido y que los procesos electorales estén bien preestablecidos con una transparencia de todos y que la participación ciudadana sea para todos. Eso es lo más importante, buscar el futuro, buscar nuevas propuestas, a ejercer la incidencia en el Congreso de la República todos, no sólo el Tribunal Supremo Electoral porque somos ciudadanos todos, para que estas propuestas sean de interés y que sean fértiles, que tengan eficacia y eficiencia para poder resolver los procesos electorales en el país. Por administrar justicia penal muchos años debemos de tener un tribunal eminentemente establecido. Yo les recuerdo algunos hoy en la mañana estando en el Congreso de la República que propuse una cantidad de legislación ambiental durante los periodos 86-90 en este país y no se buscó la penalización en los temas ambientales sino la vía administrativa como lo plantean de un consejo contencioso administrativo. Tenemos que buscar nuevas fórmulas, nuevas situaciones que nos conlleven a que nosotros podamos hacer un buen proceso electoral. Es lo que les puedo decir a los amigos de la prensa que digamos cuando doy y hablo lo hago con el sentir patriótico ciudadano y de haber ejercido y de haber prestado mis servicios a honor en Alapache. Tenemos que seguir y continuar en esto como lo dijo la Presidenta estoy impactado de cómo el trabajo de Ea en este mes que yo llevo de estar en el Tribunal Supremo Electoral ha sido incansable digamos ha sido y con los consultores y con los funcionarios de este Tribunal Supremo Electoral todos han trabajado y a ustedes que vienen para la búsqueda de la noticia e informar al pueblo para que el pueblo de Guatemala esté informado qué ha hecho el Tribunal Supremo Electoral en el cumplimiento de la ley. Muchas gracias estimados amigos y amigas. Continuamos con Lourdes. Gracias maestra. Gracias maestra. Ah, muy bien. Muchas gracias. El registro de ciudadanos hoy se vence el plazo para que el registro de ciudadanos entregue el informe acerca de la suspensión del Partido Político Movimiento Semilla y quisiera saber si ya fue entregado y si el Pleno de Magistrados está anuente a conocerlo en las próximas sesiones. Gracias. Pero señor secretario que efectivamente es como usted dice había un plazo. En buenos días en este momento no se ha recibido ningún informe de parte del registro de ciudadanos. Yo he invitado a un representante de las cámaras de comercio del país para que sí les clarifique cuál es y cómo se llevarían los pasos en la propuesta de precisamente ese primer ensayo que hiciéramos en cuanto a la diferenciación en los votos para diputados distritales. Entonces lo voy a invitar para que ustedes nos hagan favor de informar a la ciudadanía de qué es lo que cambiaría desde su propuesta que viene de los distintos diálogos. Por favor, pásen. Gracias. ¿Tiene la persona? ¿Apareció por otro lado? Pero es que estos chicos sí son especiales de propuesta. Ya lo comprometí. Véngase para acá conmigo, por favor. perdón, 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 si usted nos hiciera favor porque nosotros ya hicimos una exposición precisamente lo que nos toca, pero hay aspectos que seguramente usted se los va a explicar mejor para que la ciudadanía se entere en qué consiste en sí la propuesta. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Entiendo que nos estamos refiriendo a la propuesta de la forma en la que los listados consideramos que pueden mejorarse. Creemos que todas las evaluaciones hechas al sistema político y democrático de nuestro país resaltan que necesitamos hacer cambios que impulsen la representatividad. La representatividad es el elemento que legitima a los funcionarios públicos, es el elemento que vincula a los ciudadanos con sus representantes y en esta ocasión creo que el Tribunal Supremo Electoral y todo el cuerpo de técnicos que los acompañó hizo un excelente trabajo en trasladar esta sugerencia de listas desbloqueadas. ¿Qué significan las listas desbloqueadas? Significan que el candidato puede escoger dentro del grupo de nombres que los partidos políticos nominan a quien le parezca mejor opción para representar sus intereses. Es un paso adelante para la democracia porque permite que las personas conozcamos quienes dentro del hemiciclo parlamentario tienen la responsabilidad de velar por nuestros intereses, nuestros deseos, nuestros objetivos y a su vez nos permite que también se pueda evaluar el funcionamiento de estos representantes. Entonces, considero que la posibilidad que dentro de la nómina que se integre en la papeleta para que el elector pueda elegir quién de esos lo representa es una excelente opción. Existen muchas modalidades de listas alrededor del mundo, pero a nuestro criterio que compartimos con el Tribunal Supremo Electoral, este es un paso importante para que los listados en Guatemala puedan, como les decía, apuntalar hacia una mayor representatividad y en consecuencia un sistema político mucho más legítimo y un Congreso de la República muchísimo más vinculado con sus electores. Mejor déjelo. Hola, si nos puede por favor dar su nombre y también su cargo a qué entidades se está representando e igualmente lo que ustedes consideran como listas desbloqueadas es lo mismo que las listas abiertas en donde el votante va a votar por la persona y no por el partido o cómo es. Buenas tardes nuevamente, mi nombre es César Sigüenza de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo. Las listas desbloqueadas son un concepto técnico que se configura dentro de una diversidad de opciones de listas que hay en el mundo como yo les decía. Lo que nosotros, digamos, vemos en la propuesta que el tribunal trasladó es que las listas de partidos se mantienen porque hay que reconocer que los partidos juegan un papel relevante pero, pero, que dentro de esa lista sí va a haber posibilidad de que el elector elija qué persona es la que quiere que obtenga la curul. Esa sería la explicación a su consulta sobre cómo se votaría. Es distinto el tema. Sería nuestra primera experiencia con relación, muchas gracias, sería nuestra primera experiencia para ir tras esas listas desbloqueadas y es menos compleja, entiendo. Correcto. Sí. Concluimos la conferencia de prensa pero antes tenemos un mensaje de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral agradecerles a ustedes por acompañarnos hasta aquí. Hoy finaliza formalmente este capítulo de la vida de los guatemaltecos y de las guatemaltecas y yo quiero hacerles a ustedes partícipes de lo que hemos finalizado también la memoria de labores electorales que se ha presentado también el día de hoy. En dicha memoria pues también se agradece a todos los ciudadanos a las ciudadanas que con gran amor participaron también queremos dejar claro a la comunidad internacional nuestro agradecimiento también dejamos dentro de la memoria un agradecimiento a los ciudadanos que emitieron su sufragio activo y pasivo a las personas que fueron voluntarios a los órganos electorales temporales a este equipo de voluntar que también nos acompañó a los observadores internacionales a nuestros hermanos migrantes que con gran cariño y amor también nos acompañaron en el tema hasta llegar a lo que fueron los diálogos ciudadanos y también a las organizaciones de los partidos políticos y sobre todas las cosas aquellos hombres y aquellas mujeres que como ustedes no escatimaron ni el sol ni la lluvia ni los peligros y siempre estuvieron ahí la democracia se fundamenta no en lo que yo diga sino en la valentía de sus hombres y de sus mujeres y mandamos también un claro mensaje a esos hombres que obtuvieron el favor de la soberanía a través del voto ciudadano para que la ética la moral y lo correcto sea lo que vaya con ellos en el desarrollo de la gobernanza de sus cargos y agradecemos al equipo del tribunal supremo electoral que hasta el día de hoy los sindicatos los trabajadores y a mis compañeros nos hemos mantenido fiel a esa autoridad a ese respeto institucional de este sagrado órgano electoral que una vez más tiene aplausos de esas gobernanzas de las 340 de los diputados distritales municipales también de los de los diputados por las listas nacionales y también del binomio presidencial porque porque entregó a la ciudadanía con el esfuerzo de nuestros delegados municipales departamentales y de todos los directores hombres y mujeres que muchos de ellos llevan más de 30 años de estar aquí le dijeron al país misión cumplida gracias señores y señoras periodistas ya que nos nos acompañan y precisamente también a los señores diputados ahora un mensaje tienen una labor muy bonita a veces pedimos el voto pero con ese voto ciudadano también adquirimos una responsabilidad ahora es tiempo de escucharlos y es tiempo que la luz vaya sobre ustedes que la sabiduría el conocimiento la inteligencia los acompañen y que podamos enfrentar un evento electoral 2027 sin conflictos electorales y post electorales muchas gracias agradecemos a los medios de comunicación que nos hayan acompañado agradecemos a los medios de comunicación la magistrada presidenta está mostrando la memoria electoral 2023 ustedes la encuentran ya publicada en la página oficial se llama la imagen la imagen 5 4 6 6 7 8 9 10 21 21 Gracias. Gracias.